Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones el día de hoy vamos a comparar a Luke Sandow en paz descanse en contra de Jaddy Chopin para Luke tomaremos sus fotografías de su mejor versión que fue la participación del Arnold Classic 2019 y para Jaddy Chopin tomaremos sus fotografías del Mister Olimpia 2022 muy bien sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente completamente relajados Luke Sandow fue y es uno de mis culturistas favoritos tenía un potencial inmenso estaba escalando bastante rápido y su físico lo demuestra como pueden ver tiene una cintura bastante pequeña tiene muy buen trabajo de dorsales unas piernas y pantorrillas bastante buenas tenía estética y tenía masa por el lado de Jaddy Chopin tiene un físico tosco se puede decir de esa manera sus hombros son algo sospechosos pero la dureza muscular que tiene Jaddy Chopin en el abdomen y las piernas es bastante sorprendente en estas poses de comparativas la estética cuenta mucho y siento que Luke Sandow sobresale en ese aspecto una cintura bien pequeñita y una silueta bastante bien definida así es que para mí esta primer pose se la lleva Luke veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de frente doble bíceps en esta pose el físico de Luke también se mira bastante bien una silueta muy bonita unos brazos bastante grandes los dorsales bien trabajados una cintura extremadamente pequeña y unas piernas bastante buenas con buenos cortes en los cuadríceps y excelentes pantorrillas por el lado de Jaddy Chopin sus brazos han mejorado bastante pero vean que tiene un tipo de separación o forma extraña yo a veces pienso que Jaddy Chopin ha estado usando cosas en los bíceps y en los hombros pero no lo podemos saber sus brazos han crecido su pose de doble bíceps ha mejorado sus dorsales también están más grandes pero siento que antes hacía muchísimo mejor el vacío abdominal sus piernas son increíbles tienen los cuadríceps enormes y con muy buen condicionamiento una dureza y unos cortes bastante buenos a mí en lo personal me gusta muchísimo más como se mira la estructura y la silueta de Luke Sandow así es que para mí él se lleva esta pose veamos ahora nuestra siguiente pose la pose expansión dorsal de frente en esta pose ambos se miran bastante bien los dos tienen una muy buena pose de expansión dorsal de frente y siento que en el tren superior son bastante similares sin embargo yo ya lo he mencionado en vídeos anteriores los hombros de Jaddy Chopin no me gustan y la separación de sus brazos está completamente desaparecida tiene muy buenos dorsales y pecho además de que su cintura es angosta y sus piernas son excelentes pero el físico de Luke Sandow me recuerda mucho tiene esa vibra como de Dorian Yates en esta pose una cintura extremadamente pequeña muy buenas piernas los dorsales son increíblemente grandes vean que entre los antebrazos y los dorsales de Luke casi no hay espacio mientras que por el lado de Jaddy Chopin vemos mucho espacio entre los antebrazos y los dorsales debido a esto yo siento que esta pose también se la lleva Luke veamos ahora nuestra siguiente pose la pose pecho de lado aquí en esta pose Jaddy Chopin se mira enorme en el tren superior tiene un pecho bastante grande tiene muy buen tamaño de torso sus brazos también son enormes sus brazos se miran más grandes que los de Luke pero vean que no tienen nada de separación esos hombros y esos bíceps sus antebrazos son muy delgaditos y sus piernas son bastante buenas en proporción al resto de su físico además de que los cortes de las piernas de Jaddy Chopin son bastante buenos por el lado de Luke tiene unas piernas impresionantes además de que su físico es bastante armonioso tiene unos antebrazos también gigantes tiene muy buen tamaño de brazos pecho hombros y piernas tiene un físico muy balanceado sin embargo siento que Jaddy Chopin se mira más grande y este podría ser un factor determinante para que los jueces lo eligieran como ganador en lo personal me gusta mucho el físico de Luke pero vamos a darle la pose a Jaddy Chopin solo por ese aspecto veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de espaldas doble bíceps esta pose de Luke Sandow la verdad es que también está bastante completa tiene muy buen tamaño de brazos y espalda la densidad de sus trapecios es bastante buena la condición de su espalda baja también es muy buena sus femorales y glúteos se encuentran en muy buena condición además de que sus pantorrillas son más grandes que las de Jaddy Jaddy Chopin tiene unas pantorrillas bastante delgadas pero tiene muy buen condicionamiento de femorales y glúteos lo que pueden notar en esta pose de Jaddy es que su tren superior se mira algo blandito no se mira con la misma condición que presenta en los femorales y glúteos su espalda baja se mira un poquito gruesa la piel y su separación muscular no está tan detallada o tan definida como la espalda de Luke así es que para mí esta pose también se la lleva Luke veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de espaldas en esta pose los dos competidores son bastante buenos pero la espalda baja de Jaddy Chopin tiene un poquito más de densidad los femorales y glúteos en ese aspecto están bastante parejos sin embargo de nuevo las pantorrillas de Luke le dan ese físico completo ese toque completo al físico la espalda de Luke es bastante amplia y siento que tiene mejor condicionamiento en la espalda baja vean que por el lado de Jaddy Chopin se ven ciertos plieguecitos de piel en la espalda baja mientras que la espalda baja de Luke se encuentra bastante seca alcanzamos a apreciar el pinito de navidad además de que sus dorsales son bastante grandes los dorsales de Jaddy también son enormes pero la condición de Jaddy Chopin por la espalda la verdad es que no llegó a su 100% puedes argumentar por el lado de Jaddy Chopin puedes argumentar por el lado Luke a mí en lo personal me gusta más como se mira Luke Sandow así es que para mí él se lleva esta pose y aquí tenemos la última pose del día de hoy la pose más musculado y aquí la verdad es que mis respetos para Luke Sandow tenía un físico impresionante en esta pose se me asemeja mucho al tipo de más musculado de Kevin Lebron unos hombros grandes excelente tamaño de trapecios sus brazos son muy redondos sus tríceps también tienen esa curvatura muy bonita sus antebrazos son excelentes su abdomen también es bastante bueno sus cuadríceps son excelentes y sus pantorrillas complementan todo el físico por el lado de Jaddy Chopin observamos muchas fallas sus brazos son muy delgados sus antebrazos son muy delgados sus pantorrillas son muy delgadas pero sus piernas y su pecho son así que para mí él se lleva esta pose y bueno pues ahí lo tienen teniendo todo esto en cuenta para mí el ganador de esta comparación fue Luke Sandow espero que les haya gustado el vídeo si fue así dejen su like compartan el vídeo suscríbanse a mi canal y dejen sugerencias para próximas comparaciones estaré haciéndolas este fin de semana muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima